Bien, entonces, buenos días, vamos a comenzar nuestra clase, entonces, vamos a ir con nuestro programa, estábamos discutiendo un poco acerca de la noción de, estábamos hablando de trabajo, y entonces estábamos tratando de avanzar en esta parte de acá, que hablábamos de trabajo, potencia, energía, fuerzas conservativas, estábamos discutiendo, vamos a discutir un poco más, y vamos a hablar de la energía mecánica, y espero hoy día también hablar un poco de puntos de equilibrio, y pequeñas oscilaciones, ok, así que vamos a tratar de discutir acerca de lo que estamos en esta parte del programa. Entonces, para hacer eso, lo que estábamos haciendo, voy a repasar un poco también el cuaderno donde íbamos discutiendo, voy a esperar que aparezca la tablet, espero que aparezca, ok, ahí se aparece. Entonces, como vemos acá, muy bien, ya estábamos hablando de trabajo, bueno, fuerzas conservativas, de potencia, quizás voy a hacer un muy breve resumen, entonces estábamos hablando de trabajo, acá estábamos haciendo trabajo. Entonces, como vimos, el trabajo fue inicialmente avanzado bastante por James Prescott-Jow, que nos va a introducir, digamos, como trabajo, esta noción de la fuerza por desplazamiento, que da cuenta de tomar un objeto y desplazarlo, y lo que aprendimos era que entonces tomábamos objeto y lo desplazamos, y eso nos costaba un trabajo, lo entretenido que aprendimos, aprendimos varias cosas, pero una de las cosas que aprendimos es que, esto de acá, es que la variación de trabajo está relacionada a la variación de energía cinética, donde la energía cinética está asociada a la masa por la velocidad al cuadrado dividido por dos de cualquier objeto. Ok, entonces, vuelvo a existir, Prescott-Jowl, o James Prescott-Jowl, lo que va a hacer es tomar un objeto, al trasladarlo, entonces, nos cuesta hacer esto, y va a cuantificar el trabajo de hacer este tipo de cosas. Entonces, vimos que cuando el trabajo era positivo, entonces, había que trabajar sobre el sistema, si el trabajo era negativo o no. Vimos el ejemplo, por ejemplo, dejar que hay un objeto, y vemos que el trabajo era negativo, lo vemos acá, así que hay el sistema trabajada, sin embargo, levantar un objeto nos daba trabajo, en este caso, positivo, así que nosotros teníamos que trabajar. Y, también mostramos que, en este caso, gravitacional, mostramos también que la variación de trabajo no solo estaba relacionada a la versión de energía cinética, sino que, por otro lado, vimos que subir y bajar un objeto tenía que ver con la variación de energía potencial, cuando, obviamente, uno supone que la fuerza viene a una derivada, que fue lo que estábamos comentando, que voy a comentar ahora, y lo interesante mostraba que si el trabajo de hacer un proceso que llamaba un cíclico y de volver era cero, que esto fuera cero, entonces, esta cantidad se conservaba, es decir, que la variación de energía cinética potencial se conserva. Eso solo ocurre para fuerzas conservativas. Lo que uno aprende a partir del trabajo es que la energía total, que es una energía cinética, una energía potencial, y, en realidad, todos los tipos de energía que uno considere, entonces se conserva. Lo que no pudimos demostrar, que se lo dije como postulado, es que la naturaleza, en realidad, lo que hace sistemáticamente es conservar la energía, pero está constantemente transformando de un tipo de energía a otro tipo de energía. Para hacer eso, lo que les mostré fue simplemente un sistema en el cual uno partía y se movía, entonces uno podía mostrar que sistemáticamente ha transformado energía cinética en potencial, y en el caso de colocar fricción, lo que vimos es que también había un poco de energía, que era el calor, sin embargo, en el calor tenemos un problema interesante, que en el caso macroscópico intercambia energía positiva a energía cinética, energía potencial. A todo esto, voy a dejar en el chat si es que quieran hacer preguntas por ahí también, por si acaso, o también las pueden hacer verbal, si es que quieran. Y entonces, cuando hay fricción, vemos que la energía se va hacia el calor, excitan los átomos, pero la probabilidad que esa energía se devuelva es tan bajita, que en realidad el sistema intercambia energía, pero la energía que se va a calor, la probabilidad que vuelva es muy pequeñita, de todas maneras se conserva energía, simplemente uno piensa que la energía se disipa, pero en realidad lo que pasa es que la energía se va a estos grados de libertad interno, y como son tantos, piensa en el número de átomos que hay, entonces la probabilidad que esa energía se acumule y se devuelva es muy pequeña. También vimos el concepto de potencia, donde hablamos que la potencia se da cuenta de la variación de trabajo en el tiempo, y este concepto que se mide en unidades de watt, en honor a watt, que han desarrollado la máquina de vapor, nos permitió entender algunas cosas, como que la potencia tenía que ver con la fuerza por la velocidad, eso nos permitió entender cómo funcionaron poco los motores, y lo último, y también vimos que la potencia tenía que ver con la variación de energía cinética respecto al tiempo. Entonces el otro concepto que estuvimos discutiendo, y empezamos a discutir, que va a ser el que vamos a hablar ahora, va a ser simplemente el caso de fuerzas conservativas, digamos. Entonces este caso de fuerzas conservativas, definimos una fuerza conservativa como lo dice aquí, una fuerza conservativa si el trabajo en un proceso cíclico es cero. Es decir, que vamos a definir una fuerza conservativa como aquella fuerza tal que, por ejemplo, si yo parto por aquí y me devuelvo por acá, entonces el trabajo que hago en ir y volver es cero. Vamos a decir que una fuerza no conservativa si cuando hacemos un proceso cíclico, entonces el trabajo que se realiza es distinto de cero. Y la razón de esto, el significado profundo de esto es el siguiente, es que, por ejemplo, si tomamos un camino gama 1, después nos doblamos por gama 2, o tomamos gama 1 y por gama 3, mostramos que entonces de ir de A a B y volver A por distintos caminos, así que estas integrales fueran igual si es que la fuerza es conservativa. Estamos suponiendo que la fuerza es conservativa. Pero en ambos trayectos usamos el mismo camino de ida, por lo tanto se pudo cancelar, y el resultado que encontramos es que las fuerzas, en este caso, entonces se eran, o sea, el trabajo a partir de la trayectoria gama 1 es igual a la trayectoria gama 3, significa que el trabajo en realidad cuando la fuerza es conservativa no depende de la trayectoria que uno haga. Esa es la conclusión que nos dice esta parte de acá. Y eso nos lleva a la conclusión que si no depende de lo que uno hace, es decir, que si la fuerza es conservativa, entonces supongo que el trabajo en un proceso cíclico es cero, y después yo construyo distintos procesos cíclicos, concluyo que el trabajo de partir de un punto y llegar a otro no depende de la trayectoria que haga, entonces la única posibilidad que tenemos, entonces, es que esta integral va a ser tal que dependa solo de los extremos. No puede depender del camino que uno haga. Eso es lo que uno aprende de este análisis. Y por lo tanto uno aprende que el caso de las fuerzas conservativas, esta integral que está acá, de camino, o decir que no es una integral cualquiera, o una integral que uno toma un camino, entonces solo puede depender de los extremos. Y vamos a suponer que depende de los extremos, y cuando sumamos los extremos decimos que hay una función u, la cual simplemente me da cuenta de hablar a la función u en el extremo a y en el extremo b, donde u es lo que llamamos en general el potencial. Y por otra forma, o otra forma de entender esto, es que si esto es infinitesimal, esto está acá, infinitesimal, entonces podemos escribir esto de esta forma de esta acá, fdr, menos fdr por dr, igual de u. Y aquí está esta notación que me gusta a mí escribir, que uno divide por el vector, entonces, y queda que la fuerza se puede escribir como la derivada de un escalar con respecto a un vector, y eso es lo que nosotros acá lo llamamos nabla u, ese símbolo que está ahí se llama nabla u, lo vamos a colocar en el nombre, se llama nabla, nabla u, y eso es lo que llamamos también gradiente de u. El gradiente de u tiene que ver con que cuando uno dibuja un u, este gradiente da cuenta de las derivadas simplemente direccionales bajando este potencial, por eso hablamos de gradiente, es como imaginarse un cerro, y uno se pregunta, ¿cuál es el gradiente del cerro? Esencialmente es como que yo tuviera la función altura, si yo calculara el gradiente, el gradiente mediría en qué dirección él baja, por eso entonces hablamos de gradiente de u. Y acá, simplemente para un sentido más matemático, esta definición que está acá, tiene que ver con un concepto básico que supongo que ya aprendieron en matemáticas, que es la derivada direccional, que es la derivada cuando uno tiene un espacio físico, ya en un espacio unidimensional, un espacio tridimensional, bidimensional o unidimensional, uno puede definir una derivada dando una dirección, en este caso h, que simplemente toma un escalar u y lo evalúo en r más épsilon por h, y le resto la función u de r, y lo divido por épsilon y tomo el límite de épsilon tiende a cero, eso me da la derivada direccional. Entonces, el gradiente que estamos hablando es simplemente hacer este proceso con una derivada direccional, pero el h es directamente el sistema de coordenadas. Va a ser esto lo que nos va a dar, digamos, la derivada direccional. Entonces, por aquí tengo también una página, la voy a buscar acá, donde comento algunas cosas, digamos, acerca de esto, pero ya las estén viendo. Entonces, por acá, porque, bueno, simplemente el gradiente, como les dije acá, en este caso el gradiente está representado por una función que en este caso está representada en color grises, que donde me dice gris-negro significa más abajo, blanco significa más arriba, en este caso es como una cubeta, si quieren verlo así, y las derivadas que están ahí, o estas flechas que están acá, son el gradiente de esta función que está representada acá. En este caso, por ejemplo, si cambia el gradiente secante, si la altura cambia hacia el lado izquierdo en este caso, el gradiente apunta siempre hacia el punto más bajo, y este es el símbolo náula del cual estamos hablando. Aquí un poco habla de la definición, pero esencialmente tiene que ver exactamente con lo que les comenté, esta derivada vectorial tiene que ver simplemente con que tomamos la dirección descoordenada, donde en este caso tiene que ver con nuestro vector unitario. Y, bueno, por supuesto es una derivada, por lo tanto, obviamente la derivada de la suma, la suma de las derivadas, la derivada del producto, si es constante, sale para afuera, hidrógamos el producto, esas propiedades son interesantes, y aquí, solo un comentario, obviamente en la práctica uno dice, pero si yo represento mi problema en coordenadas cartesianas, o coordenadas cilíndricas, o coordenadas esféricas, obviamente mi vector de base cambia, como ya lo hemos visto, y entonces, por lo tanto, esta expresión va a cambiar. Entonces vamos a ver que el gradiente va a depender, por supuesto, de las coordenadas que uno ocupe, acá está escrito en general para coordenadas por líneas, pero en nuestro curso, por ahora, solo lo vamos a usar para coordenadas de tipo cartesianas, polares, cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Entonces, vamos a escribir esta expresión, entonces, en estas coordenadas, entonces, anotamos acá, entonces, en coordenadas, entonces, coloquemos, entonces, en coordenadas cartesianas. Si uno ocupa la definición anterior para la derivada, en este caso, direccional, usando como la dirección las coordenadas, uno va a mostrar que el gradiente de phi, por ejemplo, de u, es simplemente la derivada de adx de phi en la dirección equiunitario, la derivada de phi con respecto a i en la dirección unitario, la derivada de phi con respecto a z en z unitario. Por supuesto, este phi que estamos colocando acá, estamos suponiendo la función de x, de y y de z, y entonces, esto nos da esa definición. Pero también podría ocurrir que usemos otras coordenadas, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, en cilíndricas, ¿cómo sería esto? En cilíndricas, por ejemplo, phi piensen que es la temperatura, o campo escalar, o algún campo, y uno quisiera, de alguna forma, digamos, dar una forma. Entonces, uno diría, en este caso, que phi es función de qué, si son cilíndricas de r, de phi o teta, y en este caso zeta. Y en este caso, bueno, ¿cómo sería el gradiente? Esencialmente, lo que uno va a hacer es que tiene que derivar con respecto a las coordenadas, en este caso es de adr por de phi, dirección equiunitario, pero ahora lo tenemos que derivar con respecto a un ángulo, y cuando derivamos con respecto a un ángulo, por supuesto, esto tiene que tener dimensión de uno partido por longitud, y luego, entonces, tenemos que colocar una dirección, entonces, en este caso, ya tenemos que hacer uno partido por dr, de ad phi, de phi es la dirección phi unitario, y por supuesto, de adz, de adz es una coordenada cartesiana, sería así. Entonces, eso nos da en cilíndricas. Igualmente, podemos hacer lo mismo, si quieren así mismo, en esféricas, entonces, tendríamos que phi, en este caso, depende de la coordenada r, de la coordenada teta, ángulo con respecto al polo norte, y el ángulo asimutal phi. ¿Ok? Entonces, teta, el ángulo, uno es asimutal, el otro asimutal, y el otro se inundal. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da esencialmente la siguiente notación, nos queda aquí, gradiente, ok, gradiente de phi, ahora en coordenadas esféricas, un poco distinto. Obviamente, el d a d r nos queda igual, d a d r de phi, la dirección r unitario, más, en este caso, si derivamos con respecto al ángulo, queda cuenta de la dirección polar, d a de t, entonces, de phi, nos queda entonces, en teta unitario, pero aquí va uno partido por r, y además, tenemos que tomar en cuenta, que esta es una derivada de phi, con respecto a phi, coordenada asimutal, la cual da cuenta del plano ecuatorial. En este caso, obviamente, nos va a quedar que es uno partido por r, pero recuerden que el radio, hay que presentarlo en el plano, y eso nos da uno partido por seno t teta. Por lo tanto, estas expresiones que están acá, nos dan, digamos, si quieren verlo así, los gradientes, en las distintas coordenadas, cartesianas, cilíndricas, y phi. Entonces, tenemos con eso, el gradiente, obviamente, eso es importante, porque las fuerzas, dependiendo del contexto de estado, van a usar distintas coordenadas, y la pregunta que nos vamos a hacer, es si la fuerza proviene de una derivada, si proviene de un gradiente, entonces, quiere decir que el trabajo, en un proceso cíclico, es cero. Entonces, para ilustrar esto, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ok? Para que quede un poco más preciso esto. ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, voy a hacer varios ejemplos, porque el primer ejemplo, es simplemente, la gravedad de la superficie de la Tierra, entonces, en la superficie, de la Tierra, entonces, tenemos la gravedad, y uno se pregunta, ¿cómo es la gravedad de la superficie de la Tierra? Entonces, nos podemos imaginar, en la superficie de la Tierra, o que, aplicamos por acá, que se yo, y, entonces, brevemente, esta es la superficie de la Tierra, por aquí, cuando un objeto cae, cae bajo el efecto de la gravedad, y, en este caso acá, sabemos simplemente que la fuerza, vale, en este caso, menos, mg, por supuesto, estamos hablando muy de la superficie de la Tierra, pocos metros, o kilómetros de la Tierra, mg, entonces, la dirección unitaria. Y, obviamente, esto es un sistema de coordenadas, que aquí, unitario, subes arriba, y tenemos aquí así. Entonces, obviamente, la pregunta que uno se hace, para saber si la fuerza es conservativa, es, o calculo el trabajo, que es una posibilidad, subir trabajo de ir y volver, ya sabemos que en este caso es cero, o, la otra opción que lo que voy a hacer ahora, es preguntarme si esto proviene, de alguna derivada, es decir, si esto, si lo escribo de la forma, menos, de, en este caso, viene de un gradiente, obviamente, de un gradiente, esto lo escribimos bien, de un gradiente, por un potencial phi. ¿Ok? Y, obviamente, lo que hacemos en este caso, es que decimos, obviamente, eso quiere decir que, esto es igual a, menos, de, a, de, x, de phi, en la dirección unitaria, menos, de, de phi, de y unitaria, menos, de, a, de z, de phi, en z unitaria. Pero, en este caso, si miran, no está diciendo que la fuerza, solo apunte la dirección y. Por lo tanto, eso quiere decir que hay un potencial, no hay componente z, no hay componente x, y nos queda solo la componente, la derivada, en y. Y, por lo tanto, esto nos dice que esto es menos, de phi a de y, y unitario, y esto es menos, m, g, y. Y, por lo tanto, concluimos, en este caso acá, que el potencial gravitacional, en la superficie de la Tierra, vale simplemente, m, g, y. ¿Ok? Se fijan que, simplemente, igualando, uno puede encontrar, entonces, en este caso, es el potencial, potencial gravitacional, potencial gravitacional, en la superficie. Y luego nos dice que, también nos dice que, entonces, la fuerza gravitacional, en la superficie, es, ¿cómo se llama? Es, es potencial. Luego, nos dice que, luego, la fuerza de gravedad, es fuerza, de gravedad, es conservativa. Eso ya lo sabíamos, de alguna forma, porque cuando discutimos, el trabajo, mostramos hace mucho tiempo, que el trabajo, acá está, el trabajo, aquí está, mostramos que el trabajo, en bajar un objeto, y después subirlo, debe ser un proceso cíclico, nos costaba bajarlo, menos MGH, y subirlo, nos costaba más MGH, por lo tanto, bajarle subir, cero, así que muy bien, sabíamos ya, que ese proceso, era cíclico, y entonces, era conservativo. Entonces, esto ratifica eso. Pero hagamos un caso, más general, entonces, el caso más general, es la fuerza de gravitación, en general, veamos si funciona. Entonces, fuerza, fuerza de gravitación. Entonces, el caso de la fuerza de gravitación, ya entonces, tenemos fuerzas, digamos, entre, digamos, tenemos, digamos, objetos, digamos, por ejemplo, el caso cuerpo celesto, ya objetos más grandes, entonces, en este caso, la fuerza de gravitación, sabemos que vale, menos G, M1, M2, partido R cuadrable, elección R unitaria. Entonces, nos volvemos a hacer, la misma pregunta que acabo de hacerme, es preguntar, ¿esta fuerza será conservativa, o no? Entonces, para saber, en este caso, si es así o no, uno hace lo mismo, se pregunta, si esto viene, de el gradiente, de un, de un phi, y en este caso, como obviamente, la fuerza que tenemos acá, va a ser más bien, radial, es una fuerza central, fuerza que apunta entre los objetos, obviamente, este phi, para que te haga sentido, no esperaría, que este phi, fuera función de coordenadas, en coordenadas, en este caso, esféricas, es decir que, la pregunta de esto, pensamos que esto, debería ser menos el gradiente, en phi, de R, de theta, y de phi. Ahora, si depende de theta, entonces, tendríamos que tener una componente, como ya sabemos, que el gradiente, en coordenadas, esféricas, nos da una componente, en theta, y en phi, entonces, y en R también, obviamente, si es que tiene alguna dependencia, en alguna de estas variables, inmediatamente habría una fuerza, en esa elección. como solo depende de R, entonces, eso nos permite decir, que, esto debería ser tal que, si hay un potencial, esto debería ser de, a de R, de phi, donde phi es solo función de R, la dirección R unitario, y por lo tanto, esto nos lleva a una ecuación, muy simple a escalar, igualamos la fuerza, que está acá, igualamos esta fuerza, por este potencial, y eso entonces, nos dice que, en este caso acá, nos dice que, de phi a de R, es igual a G, M1, M2, R cuadrado, ya no tiene vector, porque lo voy a entrar, que a escalar, y luego nos dice, que el potencial, en este caso, vale menos G, M1, M2, R, ok, y con eso, efectivamente, encontramos, el potencial gravitacional, entonces, esto nos da, potencial, potencial, gravitacional, y así, podríamos seguir, haciendo muchos ejemplos, podemos hacer uno más, si quieren, o sea, uno toma cualquier ejemplo, y uno se va preguntando, si es o no, potencial, entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, ley de hook, es decir, de un resorte, o elástica, ley de hook, o sea, aquí nos preguntamos, el caso, si quieren, de la elasticidad, o elástico, o elasticidad, donde sabemos, que esencialmente, la idea es la siguiente, uno toma, un resorte, es decir, por ejemplo, un objeto, que uno lo comprime, por ejemplo, acá tengo uno, que está acá, lo comprimo, y me pregunto, cómo responde, cuando lo comprimo, ok, y ese resorte, entonces, nos da, ya sabemos, si esto es el desplazamiento, por ejemplo, con respecto al largo natural, X, y una masa M, entonces, sabemos que, la fuerza, en este caso, la fuerza, es simplemente, es M, en este caso, perdón, M no, es K, constante elástica, K, por X, obviamente, lo estoy haciendo, y menos K por X, por supuesto, una fuerza rectitutiva, lo estoy entonces, colocando, con respecto, a la posición, de largo natural, y, en este caso, acá entonces, de nuevo, uno dice, y por supuesto, en qué dirección, porque es una fuerza, es un vector, en la dirección X, donde X, en este caso, acá, si quieren verlo así, estoy colocando un sistema, de referencia, que va a la dirección, acá está, X, hacia allá, e Y, hacia acá, y bueno, entonces, de nuevo, esto me hace la pregunta, si esto viene, obviamente, de menos, la derivada, potencial, que en este caso, obviamente, las coordenadas naturales, son cartesianas, si depende de Y, y Z, eso quiere decir, que es derivada, en X, y Z, y unitario, obviamente, sólo aparece en X, por lo tanto, todavía la conclusión, que esto es de, a de X, de phi, de X, en la dirección, de X unitario, y esto, es por un lado, igual, esto que está acá, es igual a esto que está acá, por lo tanto, eso nos lleva, a la conclusión, de que, esto acá, tiene que ser tal, que menos, K por X, es igual a, menos, de phi a de X, y por lo tanto, también, esta fuerza, nos da que es conservativa, y nos dice, cuando tenemos un resorte, el potencial, elástico, simplemente, K de X cuadrado medio, porque eso me da, la derivada, cuando integramos, nos da eso que está ahí, entonces, este sería el potencial, elástico, ok, entonces, escribimos eso, potencial, potencial, elástico, ok, por un resorte, entonces, como ven, todos estos ejemplos, nos va mostrando, simplemente, como uno, puede contar fuerzas, conservativas, pero, hagamos un ejemplo, de alguna fuerza, no conservativa, entonces, en este caso, hagamos un cuarto ejemplo, tomemos un ejemplo, no conservativo, cual, la fricción, siempre es un buen ejemplo, entonces, fuerza, fuerza, de fricción, y entonces, nos da, entonces, veamos que otra, entonces, la idea de la fuerza de fricción, no olvidar, que es la fuerza de fricción, uno tiene una superficie, uno coloca otro objeto, en contacto con ella, ok, y entonces, este objeto que está acá, entonces, si lo tratamos de mover, por ejemplo, una elección hacia acá, aparece, una fuerza, le iba simplemente, al contacto, la fuerza, en este caso, de roce, y esta fuerza de roce, que es lo que la caracteriza, entonces, una fuerza de oposición, lo que lo caracteriza, lo que llamamos, es la ley, de Coulomb, y en este caso, va a existir, a montón, entonces, qué es lo que lo caracteriza, esta fuerza, simplemente nos dice que, si graficamos, en este caso, qué cosa, bueno, si graficamos distintas cosas, pero que podemos graficar, la fuerza de roce, en este caso, en el eje vertical, y en el eje horizontal, podemos colocar, en este caso, la velocidad, por la cual, el objeto se está moviendo, es un objeto, y una velocidad, entonces, lo que sabemos, es que, cuando el objeto, se mueve, aparece una fuerza de oposición, ok, que va a tener una magnitud, que va a depender, de un coeficiente, que llamamos, muy dinámico, que tiene que ver, con el peso, obviamente, tiene que ver peso, en el sistema, y entonces, esa fuerza, es una fuerza de oposición, lo mismo, cuando vemos, la otra dirección, aparece una fuerza de oposición, lo primero que vemos, es que es discontinua, por lo tanto, si es discontinua, entonces, difícilmente esperamos, que la fuerza, se puede escribir, como el gradiente, de algo, ¿por qué? porque, obviamente, algo que, es discontinuo, es no diferencial, y es peor aún, sabemos que la fuerza de oposición, en el caso, que es estático, o sea, la velocidad cero, ni siquiera, es el mismo valor, o sea, incluso acá, ahí se viene un hoyo, aquí, el valor es distinto, la fuerza estática, es distinta, y está acá, acá debe enfatizar más, que, aquí el límite, no es continuo, entonces, peor aún, no se puede derivar, entonces, esta fuerza, no se puede escribir, como una derivada simple, por lo tanto, no esperaría, que hubiera, algún tipo de, de, de cosas, que deberíamos tomar en cuenta, entonces, para chequear, que no es una fuerza conservativa, volvemos, y usamos nuestra definición, y cuál es nuestra definición, vamos a copiar, si quieren, la imagen, acá, la copio, y la pegamos acá, ok, y sacamos todo lo que sea necesario, ok, y entonces, en este caso, acá, lo que hacemos es que, ok, entonces, esto está acá, duro, está acá, y lo que nos gustaría hacer, entonces, en este caso, es simplemente, tomar el objeto de una posición dada, por ejemplo, acá, A, llevamos el objeto hasta un punto B, y lo que hacemos, es que tomamos el objeto, lo llevamos desde A, y lo traemos de vuelta, de A a B, y lo traemos de vuelta, y nos preguntamos, si el trabajo es cero o no, si el trabajo no es cero, entonces, vamos a concluir que esta fuerza, no es conservativa, si fuera cero, entonces conservativa, y deberíamos entonces, reanalizar, si lo que hicimos aquí, estaba bien, o estaba mal, ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? simplemente, vamos a nuestra definición, y decimos que, ok, calculemos el trabajo, en este proceso cíclico, de ir de A a B, es decir, que aquí voy de A a B, y de B a A, entonces, calculo menos la fuerza, por el desplazamiento, entonces, en este caso, si me doy en coincidente, dijimos de fricción, dinámico, llamémoslo MU, entonces, en este caso, que lo que tenemos, es que, bueno, calculemos un poco, entonces, en este caso acá, nos va a dar que, simplemente, esto es, integral de A a B, de menos, F de Rose, ok, de R, menos, de B a, de F de Rose, ok, por D, entonces, tenemos que hacer, este cálculo, que está ahí, entonces, el primer pedazo, nos dice que, bueno, el sistema, se desplaza, la fuerza de Rose, suponemos que, en este caso, es constante, suponemos que, se mueve a velocidad constante, para sobreestimación, nos queda que, la fuerza de Rose, apunta, si nos damos, sistema de referencia, X e Y, entonces, apunta en la dirección, en este caso, sería que, la fuerza de Rose, apunta en la dirección, menos X, y el DR, apunta en la dirección X, es decir, que esto va, de X, X unitario, y la fuerza de Rose, apunta en la dirección, menos X, y vale, esencialmente, mu por el peso, que es G por M, ok, mu por el peso, entonces, nos queda, menos con menos, de A a B, esto nos queda, más, y después, tenemos que calcular, la fuerza, que va desde A, de B, perdón, A, en este caso, la fuerza de Rose, está, se opone al movimiento, así que va la dirección, en este caso, X, así que en este caso, vale, mu, en este caso, mu, G, M, y, en este caso, nos queda, que el delta X, nos varía, digamos, nos varía, entonces, en este caso, delta X, y, se fijan estos casos, como voy de A, B, entonces, el primer caso, nos quería, simplemente, mu, G, M, factor de qué, mu, G, M, factor de, en el primer caso, es la distancia, que ya vemos que es B, menos A, y en el segundo es, es, es A menos B, pero tiene un signo menos, así que nos queda, B menos A de nuevo, así que a dos veces, y efectivamente, encontramos que el trabajo, es distinto de cero, nos queda que valen dos veces, el primer trabajo, luego, fuerza no conservativa. entonces, efectivamente, el roce, no lo podemos escribir, como una derivada, y nos genera este problema, que ya vemos, que efectivamente, el caso, si quieren pensarlo, con más cuidado, en dos dimensiones, si quieren, A y B, y yo tomo una trayectoria, cualquiera, por ejemplo, tomo un objeto, y lo arrastro sobre el piso, o sea, tomo esto que está acá, y lo arrastro sobre mi mano, y de acuerdo, como tomo un camino, o tome otro camino, entonces, lo que descubriríamos, que el trabajo es distinto, porque el trabajo, en este caso, sí depende del camino, o sea, para fuerza, no conservativa, el trabajo, depende de la trayectoria, que uno haga, si hago esa trayectoria, o hago otra trayectoria, en este caso, entonces, tendríamos distintas trayectorias, sería gama 1, sería gama 2, gama 3, entonces, en este caso, notamos que la fuerza de fricción, el trabajo, diríamos observación, diríamos que el trabajo, de la fuerza, de fricción, depende, de la trayectoria, eso es lo que vamos a encontrar, entonces, en estos casos, si depende de la trayectoria, y nos hace esta dificultad, que el trabajo, entonces, va a estar, dependiendo, como lo hagamos, y eso en nuestra experiencia cotidiana, lo sabemos, o sea, sobre todo, cuando alguien dice, mover un objeto pesado, cualquiera sea, todos lo han hecho alguna vez, no sé, moverlo en una gama, o algo así, va a depender, si la trayectoria, que ocupen, el trabajo que realizan, el trabajo que realizan, es distinto, y eso entonces, lo conocen bien, y lo sienten bien, entonces, la última observación, que voy a hacer de este punto, es simplemente, entonces, en general, en general, cuando tenemos un problema cualquiera, o sea, tenemos una partícula, supongamos una partícula, bajo el efecto de fuerzas externas, o sea, bajo algún tipo de fuerza externa, entonces, ok, vamos a tener entonces, que, que cosas vamos a tener, vamos a tener que la masa, sea describida por la aceleración, sobre todo que la masa no está cambiando, igual a la fuerza, y esta fuerza, lo que vamos a hacer, en general, la vamos a poder separar, en dos tipos de fuerzas, vamos a separar, aquellas fuerzas, que vamos a llamar conservativas, ok, que la suma de aquellas, que se puede escribir como derivadas, más, fuerzas, que vamos a llamar no conservativas, ok, entonces, este pedacito de acá, es lo que llamamos conservativas, y este pedacito de acá, lo llamamos no conservativas, las fuerzas conservativas, además, podemos decir un poco más, las fuerzas conservativas, podemos decir que son aquellas, que vamos a poder escribir como menos, la derivada de algún potencial, o suma de ellas, porque podríamos tener, más de una, pero entonces, estas van a ser las fuerzas conservativas, por ejemplo, la fuerza gravitacional, las fuerzas eléctricas, porque son de tipo conservativas, y las no conservativas, no se pueden escribir así, esas van a ser, típicamente, que no se pueden escribir como derivadas, muchas de ellas, también, no puedo mostrar, pero creo que no es la pena, solo comentario general, uno las puede escribir, si es que se pueden diferenciar, porque no siempre son diferenciables, si no son diferenciables, no tiene sentido, escribir esta suma, que escribí acá, que es una suma ni, y, en ese caso, si es que son diferenciables, uno puede mostrar, que ellas se van a poder escribir, como una cosa, que aún no les he enseñado, pero seguramente, quizás por ahí, les van a enseñar, que es lo que llamamos, el rotacional, de algún tipo, de campo, ok, uno puede mostrar, que hay fuerzas, que se pueden escribir, como, en vez de gradientes, se pueden escribir, como el rotor, de algún vector, y este rotor, es una operación, que tiene que ver, con algo, que tiene que ver, con el giro, pero trato de mencionar, solo cultura general, en esta parte de acá, se pueden escribir así, o simplemente, no se pueden escribir, como la derivada, porque no hay derivada, no está definida, la derivada, como en el caso, de la fricción, que tenemos discontinuidad, así que, en general, se pueden escribir, de esa forma, que están ahí, las fuerzas, no sé si esa parte, pregunta o no, de todas maneras, pueden escribir por el chat, y ahora, vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a tratar de estudiar, unos nuevos, capítulos, de esta sección, que tienen que ver, con lo que vamos a llamar, no sé si, si tienen preguntas, pueden escribir, vamos a escribir, la noción que queremos discutir, ahora va a ser, equilibrios, ok, y, también vamos a escribir, lo que llamamos, pequeñas oscilaciones, y voy a tratar de, voy a tratar de, bueno, motivarlo un poco, que quiere decir, equilibrio y pequeñas oscilaciones, espero que, lo anterior quede claro, entonces, para entender, esta noción de equilibrio, y pequeñas oscilaciones, bueno, tengo un par de ejemplos, voy a partir quizá, con, algún ejemplo, que tenga acá, tengo dos ejemplos, que les quiero ilustrar, entonces, el primero, que lo dejé, acá, bueno, este ejemplo, que está acá, tengo, dos resortes, que están conectados, con un resorte, como ven acá, y obviamente, si la fuerza elástica, está acá, empuja hacia abajo, pero es tal que, el resorte está acá, empuja hacia arriba, de igual forma, entonces, está todo bien, en este caso, tengo dos objetos, con pesos distintos, por ejemplo, el primero, tiene peso, M05, el otro, uno, y las constantes elásticas, por ejemplo, los resortes extremos, son 0,5, y la del afuera, es dos, la que está al medio, es dos, por eso, se ve más estirado, ok, lo interesante, es que, bueno, es un equilibrio, ok, si dejo que el sistema evolucione, bueno, en este caso, lo deforme, ok, quizás debería, para que sea más evidente, digamos, uno se pregunta, ¿cuál es el equilibrio de este sistema? Entonces, ahí se está moviendo, entonces la pregunta, ¿cómo equilibra este sistema? Entonces, uno dice, bueno, se colocó hasta acá, o hasta acá, ¿cómo el sistema se equilibra? ¿Se fijan ahí? Está un poco más cercano, obviamente, esto me dice que debería, de alguna forma, colocarlos más cerca, uno de otro, y acá está el 0 de uno, y el 0 del otro, pero ahí todavía no estoy, en equilibrio, estoy lejos del equilibrio, entonces, simplemente, ok, quizás no debería darle velocidad inicial, pero lo que quiero ilustrar, es que el sistema, la pregunta que uno se hace, es si es que tiene, algún tipo de posición, de equilibrio, entonces uno pensaría, si, si las constantes, no deforman las constantes, digamos, todo quedaría igual, por ejemplo, esto si lo colocó acá en 0, acá está, ahí lo colocó en 0, aquí está en el largo natural, está en el largo natural, todo está en el largo natural, entonces esperamos, efectivamente, el sistema, me equivoqué un poquitito, no lo puse exactamente en 0, pero está muy cerca de él, vemos que el sistema, muestra, lo que llamamos, pequeñas oscilaciones, lo primero que nada, es que si lo dejo exactamente, los largos naturales, que es el 0 que está ahí, perfectamente ahí, y ahí, entonces, este sistema, debería mantenerse en equilibrio, lo interesante, es que, ¿qué pasa si lo, lo perturbo, por ejemplo, esto lo perturbo acá, y esto lo mantengo en equilibrio, bueno, si hago eso, entonces, vemos lo que llamamos, pequeñas oscilaciones, o oscilaciones, vemos que el sistema, hace cosas complejas, y a uno le gustaría entender, qué es lo que hace, entonces, voy a tratar de, resolver este problema, con cuidado en el futuro, pero por ejemplo, quiero mostrar, que hay oscilaciones, muy particulares, que le llamamos, oscilaciones propias, que en este caso, es por ejemplo, ¿qué pasa si el primero, lo desplazo a una cierta distancia, similar a la que desplace el segundo, por ejemplo, debería estar por ahí, deberíamos ver, o voy a colocar el 0,5, para que sea exactamente, el mismo desplazamiento, veamos qué pasa ahí, si hago eso, fíjense, los dos se desplazan, casi igualmente, armónicamente, obviamente, el computador, no lo puedo hacer exactamente igual, pero les quiero ilustrar, que en este caso, fíjense, se desplaza exactamente, con una frecuencia muy particular, que vamos a ver, que lo llamamos, una frecuencia propia, y asimismo, si tomo el primero, y lo desplazo en menos 0,5, y el otro en más 5, también vamos a ver, que existe un modo antisimétrico, que también se desplaza, bueno, hay que hacerlo con cuidado, porque no me quedó bien, hay que hacerlo justo, con mucho cuidado, si no, nos vamos a equivocar, el modo tiene que ser simétrico, y espera, si voy a colocar las mismas masas, para no que haya algún error, ok, voy a colocar idénticas masas, y el modo simétrico es más joven, fíjense, y vamos a ver, que cada uno oscila perfectamente, con una oscilación armónica, ahora, lo entretenido, que vamos a descubrir, después de hacer mucho análisis, es que si uno me da una condición inicial cualquiera, por complicada que sea, uno puede descomponer, esa oscilación, que parece ser rara, y difícil, como la que están viendo ahora en pantalla, que a veces crece, o decrece, como ven ahí, un envolvente, ok, voy a, incluso un lugar más, esto lo voy a colocar en cero, voy a completamente comprimir uno, este tipo de cosas, vamos a ver, que todas se pueden escribir, simplemente, como modos propios, vamos a ver, que se pueden escribir, estas oscilaciones, que pueden ser difíciles, vamos a ver, que se pueden descomponer, en simplemente, dos oscilaciones, así que les voy a tratar, de ilustrar eso, y igualmente, un segundo ejemplo, que quiero colocar, que vamos a discutir, seguramente con calma, y para estudiar, las opciones de equilibrio, voy a también tratar, de colocar, este que está acá, entonces, me dicen, si lo están viendo, deberán estar viéndolo ya, lo ven, solo quiero confirmar, si espero que lo vean, supongo que lo están viendo, entonces, en este caso, acá tenemos, un péndulo esférico, ok, si no lo ven, me avisan, porque no estoy viendo, estoy viendo, si lo ven o no, ok, desgraciadamente, no me dice, si lo ven o no, ok, si se ven, gracias, entonces, se ve, entonces, en este caso, vemos, vamos a tener un péndulo esférico, lo primero interesante, de tener un péndulo esférico, es que vamos a buscar, que tiene equilibrios, como esto está acá, cuál es el punto de equilibrio, por ejemplo, si hay una solución por acá, ok, ahí está, es una solución, que si miramos el espacio, hay conservación de momento angular, tiene una opción de equilibrio, en la cual, el ángulo theta, si lo miran con cuidado, si lo miramos de abajo, vamos a ver que, como pararse debajo, el péndulo esférico, veríamos que hace, una circunferencia, si lo miramos desde arriba, con cuidado, vamos a ver que el ángulo, que tiene un aspecto vertical, se prende, y hace, lo que llamábamos en este caso, un equilibrio relativo, según la notación, de pointering, sin embargo, si lo perturbamos, podemos ver que hay trayectorias, más complejas, con las que vemos acá, en las cuales, efectivamente, el ángulo cambia, lo va a ser aún más notorio, el cambio, para que vean, que cambia el ángulo, entonces, vamos a ver, y vamos a estudiar, qué pasa con los equilibrios, cuando nos perturbamos, y cómo estos equilibrios, oscilan, entonces, lo que aporta a estudiar, es equilibrios, y pequeñas oscilaciones, y vamos a ver, que hay una técnica, muy agradable, eso lo que llamamos, pequeñas oscilaciones, que nos permite, entender la dinámica, que parece ser compleja, de una forma, muy simple, o sea, si yo miro la evolución temporal, en este caso, hasta acá, vería que hay de una oscilación, que vemos, esencialmente, el sistema oscila, y lo interesante, es que vamos a descubrir, que cuando haya muchos osciladores, en este caso, hay uno solo, un poco complicado, el oscilador, pero hay uno solo, vamos a ver, que se pueden descomponer, en oscilaciones simples, que llamamos propias, y estas, nos van a permitir, entender los movimientos, muy complejos, la gracia de esto, es que se lo podemos aplicar, a muchas cosas, por ejemplo, cuando uno se pregunta, hay un edificio, y uno se pregunta, qué pasa, si viene algo, y lo golpea, o hay una perturbación externa, por ejemplo, como el tráfico, y nos podemos preguntar, cómo esa construcción, vibra, y vamos a ver, que vibra, con los modos propios, y vamos a ver, que simplemente, se descomponen, soluciones muy simples, que podemos entender, como superposición, lo mismo hacemos, cuando hacemos un puente, o cualquier estructura, así que eso es un problema, muy útil, para entender, cualquier sistema, que está en torno, a un equilibrio, independiente, los grados de libertad, que tenga, entonces, lo que vamos a hacer, es tratar un poco de, primero introducir, algunos conceptos, como equilibrio, y después, haremos pequeñas oscilaciones, para entenderlo bien, entonces, tratamos de hacer eso, espero que aparezca la tablet, simplemente estoy chequeando, si está la tablet, ahí está, ya, muy bien, entonces tenemos la tablet, podemos entenderlo, entonces, cómo entender equilibrio, entonces, lo primero, vamos a tratar de fijar, la idea de equilibrio, cómo entender la opción de equilibrio, vamos a ver con esta opción, entonces, consideremos, una partícula, bajo, digamos, una fuerza conservativa, cualquiera, ok, tomamos una partícula, bajo, algún tipo de fuerza, conservativa, cualquiera, y voy a estar buscando, un ejemplo, pero la idea es muy simple, es colocar, una partícula, entonces, que siente, de alguna forma, una fuerza externa, de alguna fuerza externa, y suponemos, que esta fuerza externa, en la cual siente esta partícula, es de la forma, F, igual a menos, en este caso, el gradiente de potencia, ok, entonces, para ilustrar, creo que tenía algún ejemplo acá, lo voy a ver, si es que tengo algún ejemplo a mano, creo que no, pero si no, busco, inmediatamente, algún ejemplo, si me dan un segundo, lo voy a buscar yo, solo quiero buscar, un ejemplo, que lo puedan ver bien, solo porque quiero ilustrar, algún ejemplo, que se me viene bien, a la mente, para que podamos verlo, entonces, vamos a buscar un ejemplo, en cual tocamos potencia, y les muestro, cuál es el tipo de potencia, que quiero mirar, ok, parece que está, no me voy a usar, este potencia, ok, voy a cambiar mi página, acá, aquí debería poder funcionar, solo un segundo, tengo un pequeño problema, en mi browser, que no me deja mirar, ese tipo de simulaciones, que les quiero mostrar, ok, ya está haciendo esto, me dejó mostrar, entonces, solo un segundo más, y, ok, esto no, no, muy bien, entonces, ok, ya tengo acá, un ejemplo, suficientemente, interesante, para poder mostrar, lo que quiero, se los voy a compartir, inmediatamente, estoy simplemente, colocando el ejemplo, que quiero colocar, ok, ya está, ok, entonces, ahora si vuelvo, entonces, lo voy a hacer, una partícula, y el potencial, que quiero pensar, se lo muestro al tiro, pero lo que quiero hacer es, estoy pensando, en algún potencial cualquiera, y no se puede imaginar, digamos, algún potencial, que tiene una forma, complicada, como este, que está acá, entonces, la idea es, si yo coloco una partícula aquí, que es lo que le pasaría, ok, es un poco lo que quiero hacer, entonces, para ilustrar eso, lo que voy a hacer, es, ahora si podemos ir a mirar, la PET, que la bajé recién, porque ahora va a funcionar, entonces, acá tenemos, varios ejemplos, tenemos este ejemplo, que está acá, y como ven, entonces, esto me da cuenta, como es el potencial, si pueden verlo, es una rampa, pero es equivalente, a que esté cambiando, la energía potencial, por esta forma, que está acá, y lo que vemos, es que, si suelta esta partícula, entonces, vemos como va, sube y vuelve, ok, entonces, en este caso, uno se pregunta, cuáles serían los puntos de equilibrio, los puntos de equilibrio, lo que vamos a hacer, es definir, simplemente, inmediatamente, cuáles ser puntos, donde el sistema, no tiene dinámica, qué significa esto, si ahora tomo esta partícula, y la coloco, por ejemplo, cerca del mínimo, por ejemplo acá, veríamos que la dinámica, ahora es mucho menor, incluso si lo tomo, y lo coloco realmente, en el mínimo, no debería haber dinámica, ok, ahí está muy cerca del mínimo, ahí tenemos pequeñas oscilaciones, si lo coloco en el otro mínimo, también, si se fijan, no hay, no hay ningún tipo de, fluctuación, no te va a volcar perfectamente en el mínimo, y veríamos que ahí debe estar en equilibrio, entonces, uno piensa, inmediatamente, que aquí hay puntos, que caracterizan un punto de equilibrio, son tales, que son mínimos del potencial, eso lo vuelve a convencerlo, pero así bien, en realidad, uno piensa, todo punto extremo, es un punto de equilibrio, y la respuesta es sí, entonces, aquí hay otro punto extremo, esto que está acá, es inestable, es difícil colocarlo con el computador, pero si lo coloco ahí, entonces, si soy cuidadoso, ok, ahí me equivoqué un poco, y se cayó hacia el lado izquierdo, pero podría volver a intentar colocarlo, veamos si soy capaz de colocarlo, en ese punto, obviamente es muy difícil, porque en el computador no me puedo equivocar, si me equivoco un poquitito, va a caer por un lado, o por otro lado, pero si lo coloco exactamente ahí, debería ser un punto de equilibrio, ok, inestable, entonces, esto nos dice este pequeño juego, estamos haciendo ahí, nos muestra puntos de equilibrio estables, inestables, que es lo que quiero inmediatamente explicarles, ahora, entonces, va a tratar de entender, que son estos puntos de equilibrio estables, e inestables, pero para eso, volvemos a la tablet, y lo explicamos, muy bien, entonces, hacemos punto de equilibrio, entonces, suponemos que hay un potencial así, y como vimos en el caso anterior, o sea, o ilustrado en el caso anterior, tenemos que esto es U, y esto graficando U de X, voy a suponer que esto, por ahora es unidimensional, para fijar nuestras ideas, y para entender un poco mejor, y vamos a llamar a estos puntos, por ejemplo, el Dakar, primero lo llamamos, si quieren, lo voy a poner a todos los puntos de equilibrio, y los puntos de equilibrio, corresponden a puntos extremos, es decir, derivadas del potencial igual a cero, vamos a imponer que, en este caso, tenemos un punto, llamamos X1, X0, y X2, ¿ok? Entonces, donde, si quieren verlo ahí, donde, estamos diciendo que los puntos, X1, X0, X0, y X2, ¿ok? son extremos, del potencial, es decir, que, D a de X, de U, evaluado en, X1, X0, y X2, S, ¿ok? usando esta idea, muy simple, es decir, que son puntos extremos, entonces, lo que voy a hacer ahora, es, primero, definir equilibrio, entonces, ¿qué vamos a llamar equilibrio? Entonces, un equilibrio, corresponde, a, una posición, en las coordenadas, tal que, no hay dinámico, eso, vamos a decir, que es un equilibrio, no hay dinámico, es decir, esto quiere decir, que, la aceleración, y la velocidad, tienen que ser cero, porque si hay aceleración, y hay velocidad, hay dinámico, esto es lo que vamos a tratar, de traducir, como equilibrio, equilibrio, corresponde a una posición, del espacio, donde, no hay dinámica, aceleración, y velocidad, va a ser cero, ahora, el equilibrio, es ser estable, no estable, si uno perturba el sistema, y vemos que, se mueve, o no se mueve, entonces, veamos entonces, en este caso, digamos, qué significa eso, entonces, si, por un lado, suponemos que, la ecuación de movimiento, del sistema, es de la forma, suponemos que, la masa, es conservada, y usamos entonces, la ecuación de Newton, reducida simplemente, la masa, por la aceleración, igual a la fuerza, cuando decimos entonces, que estamos en equilibrio, entonces, en equilibrio, el objeto no se mueve, y por lo tanto, concluimos que, si esto es cero, entonces, vamos a concluir que, si esto es cero, entonces, concluimos que, simplemente, la fuerza tiene que ser cero, pero si la fuerza es cero, entonces, esto quiere decir, luego, la fuerza es cero, la fuerza total, no olviden que esto es la fuerza total, la fuerza total, es cero, eso nos da un equilibrio, entonces, si tenemos un equilibrio, por otro lado, ¿qué significa? Significa entonces, que, la derivada del potencial, o el gradiente del potencial, es cero, eso significa, en el caso unidimensional, que, simplemente, a, de, 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 u, evaluado en ese punto especial, punto equilibrio, es cero, entonces, donde, x, es punto equilibrio. Eso nos decía entonces, que los puntos extremos, son puntos equilibrios, entonces, decimos la observación, que es trivial, pero, importante decirla. Entonces, los, puntos extremos, de un potencial, son los puntos equilibrios. ¿Ok? Los puntos extremos, de un potencial, son los puntos de equilibrio. Entonces, y para entender, la pregunta natural es, ¿es estable o inestable? Entonces, la pregunta natural que emerge, es, un punto, de equilibrio, estable, o inestable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, cuando vemos el potencial, que dice ahí, entonces, si colocamos una partícula, acá, ese, se queda ahí, punto equilibrio, punto equilibrio, punto equilibrio. Pero la pregunta es, si es estable o inestable. Nuestra experiencia, con el potencial que les mostré, nos diría que, este que está acá, es inestable. Nos diría que, cuando, no solo la realidad es cero, sino la concavidad, en este caso, es negativa, es decir, que es un máximo, diríamos que es inestable, y cuando la concavidad, en este caso, es positiva, diríamos que es un punto equilibrio, estable, de acuerdo a la imagen, o la applet, que les mostré, recientemente. Pero veamos matemáticamente, si eso está bien, y después volvemos, al applet, que estuvimos discutiendo, antes, para entender mejor. Entonces, para fijar idea, considerar el punto equilibrio, x1, entonces, por simplicidad, por simplicidad, consideremos, el punto, de equilibrio, x1, en el cual satisface, que la derivada, del potencial, con respecto a x, evaluada en x1, es cero, eso, nos dice que un punto extremo, pero eso nos diría, que es punto de equilibrio, entonces nos dice, ¿cómo saber si es estable o inestable? Entonces, para saber si es estable o inestable, lo que hay que hacer, es un análisis, local de la dinámica. Entonces, para saber la estabilidad, hacemos, un análisis, local, de estabilidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que, y esta idea es muy general, lo que llamábamos análisis lineal, lo que vamos a hacer esencialmente, lo siguiente, es que vamos a decir, mira, lo que tenemos que hacer, es estudiar la dinámica, en el vecindario, de x1, eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo hacemos eso matemáticamente? Esta es una idea muy sistemática, que debemos aprender. Lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer simplemente, volvemos acá, lo que hacemos es que, ok, tengo la variable x, y lo que voy a hacer, es que me voy a parar en torno a x1, y le voy a sumar, una nueva variable, que me voy a dar cuenta, de cómo es la evolución, en torno a eso. Entonces, esta variable nueva, la voy a llamar z de t. Es decir, que lo que estoy haciendo es, va a ser más preciso, mi variable x, que es función de t, que es esta función que está acá, de t. Lo que voy a hacer, es que, me voy a parar en torno a x1, y la perturbo con z, donde estoy suponiendo, que z de t, es una variable, muy pequeña en el tiempo. Ok, eso es lo que hacemos, lo que vamos a hacer, va a hacer un análisis local, lo que hacemos, análisis local, de la dinámica, lo que vamos a hacer, simplemente, es, es enfatizar, que lo que queremos hacer, es estudiar la dinámica, en torno al punto equilibrio, y tratamos de, estudiar la dinámica, en torno al equilibrio, en general, la dinámica, del sistema, es una ecuación de la forma, si quieren verlo, lo voy a escribir acá, de la forma m, si quieren, x dos puntos, igual a menos, u a dx, y lo que quiero hacer, es tratar de, este u, en realidad, es una función complicada, en este caso, tiene esta forma, como lo vemos acá, y lo que quiero hacer, es solo, estudiar, qué pasa en el vecindario, del punto x, entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, formalmente, hacemos este cambio, de variable, que está acá, y nos vamos a quedar, o vamos a despreciar, los términos, z cuadrado, z cubo, z la cuarta, etcétera, porque si z es chiquitito, entonces, van a ser pequeñas, correcciones, ¿ok? Obviamente, uno puede matemáticamente, hacer esto, más formal aún, y mostrar que, efectivamente, esas correcciones, no van a cambiar, el análisis, el cual les estoy presentando, entonces, lo que hacemos, es simplemente, uno dice, bueno, entonces, tengo la masa, por la relación de x, eso debería ser igual, a la masa, por la segunda derivada, de, en este caso, x1, más z, pero x1, es una posición fija, es tal que la derivada es cero, así que, esto esencialmente, es igual, ahí es exacto, no hay ninguna aproximación, eso es igual, a simplemente, m, z dos juntos, el x1 es constante, así que, la segunda derivada, es cero, por el otro lado, tenemos menos, la derivada, del potencial, de, a de x, evaluada, en x, más z, perdón, en x1, más z, entonces, aquí lo que hacemos, bueno, uno dice, porque no hacemos un Taylor, y vemos como si la función, un buen potencial, es una función diferenciable, supongamos que es una buena función, y por lo tanto, uno puede decir, que, u de x, más z, lo podemos escribir, como de x1, lo podemos escribir, simplemente hacemos lo que llamamos, una serie Taylor, lo escribimos, u en x1, más derivada, de, a de x, de u, evaluada en x1, por z, más, derivada de u, a de x2, un medio, evaluada por z cuadrado, etcétera, eso lo llamamos, una serie Taylor, entonces, lo llamaríamos, serie, de Taylor, entonces, expandimos el potencial, y nos quedamos ahí, entonces, si hacemos eso, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que, m, z, dos puntos, es igual a menos, la derivada de a de z, de a de x, de qué cosa, de u, evaluada en x1, ok, o si quieren, u evaluada en x1, o u de x, evaluado en x1, más, de u, a de x, evaluado, digamos, en este caso, nos queda evaluado en z, más órdenes, z al cubo, entonces, si hacemos esto, esencialmente, que nos va a quedar, esto, si desprecio los órdenes al cuadrado, nos va a quedar que esto es, menos, derivada de u, a de x, evaluada en x1, menos, de dos, derivada de, a de x2, de z, ok, menos, más órdenes, z cuadrado, estoy despreciando, si hacemos esto, lo primero que, sabemos que x1 es equilibrio, si x1 es equilibrio, entonces sabemos que este término acá, es cero, simplemente porque es, equilibrio, es equilibrio, sabemos que, x1, es un extremo del potencial, así lo construí, lo construí de tal forma, que fuera, un extremo, entonces, un punto de equilibrio, luego ahí, su derivada, es cero, y por lo tanto, la dinámica, local, la dinámica, local, en este caso, se escribe simplemente, como, m, z dos puntos, igual a, menos, la segunda derivada, al potencial, evaluado, en, x1, por z, y esta ecuación, que está acá, es una ecuación, muy simple, es una mira, simplemente, con analogía física, esto simplemente, es, la ecuación, de un oscilador, cuando teníamos, la fuerza de Hooke, escribíamos simplemente, m, x dos puntos, igual a menos, o si quieren, k cuadrado, o si quieren más, mejor, aún puedo dividir por el m, me queda, omega cuadrado, ok, uno escribe, omega cuadrado, por x, esa es la ecuación, de un oscilador, y por lo tanto, esta ecuación, efectivamente, es la ecuación, de un oscilador, y por lo tanto, las soluciones, ya las conocemos, sabemos, las hemos estudiado, simplemente, me dice que, z, la dinámica local, z, deberá ser solución, de esta ecuación, y esa debería ser, igual a una z, condición inicial, seno, o coseno, de en este caso, raíz cuadrada, de la frecuencia, que en este caso, vale, la segunda derivada, de adx2, multiplicada por t, más, una fase inicial, fi cero, y entonces, eso me da, exactamente, como es la dinámica, en este caso, del sistema, entonces, me dice que, en torno, a un potencial, entonces, me dice que, en torno, a un punto de equilibrio, tal que, su segunda derivada, en este caso, es, positiva, entonces, podemos decir, que la dinámica, lo que va a hacer, es, oscilar, en torno al punto, de equilibrio, que está ahí, y eso era lo que, estábamos viendo antes, o sea, solo por recordar, lo que estoy diciendo, para que quede, un poco más claro, eso es lo que nos pasa, exactamente acá, o sea, tomamos esta partícula, la suelto acá, y vemos que, efectivamente, la dinámica local, nos dice que eso oscila, y, no solo eso, nos dice que, la frecuencia de oscilación, es simplemente, raíz cuadrada, de la concavidad, del potencial, que es la segunda derivada, en este caso, ok, así que nos dice, perfectamente, esto que está acá, y ojo, a uno dice, bueno, pero es que esto va a depender, del potencial, no, fíjense, aquí voy a colocar, otro potencial, o podemos colocar, algún potencial, aún más raro, veamos, si esto lo podemos colocar ahí, no, también nos tiene que decir, cómo es el potencial, digamos, ok, pensé que podíamos tener, uno más complejo, pero no, ok, pero simplemente nos dice, que si lo soltamos, en torno al mínimo, vemos lo que vemos, ahí, ok, muy bien, entonces, volvemos, y, comentamos, entonces, tenemos esta solución, que está ahí, que podemos entenderlo, esperamos que aparezca la tablet, la tablet, ahí está, muy bien, entonces, tenemos soluciones, que oscilan, entonces, decimos que, anotamos esta idea, observación, nos dice que, en torno, a, un mínimo, del potencial, eso es lo que llamamos, punto equilibrio, si la concavidad es positiva, entonces, la dinámica local, es oscilatoria, en torno al punto equilibrio, la dinámica, la dinámica, local, es oscilatoria, en torno al equilibrio, y la frecuencia, eso es interesante, en segundo, y la frecuencia, cuánto va, la frecuencia, es simplemente, raíz cuadrada, de la segunda derivada, del potencial, por respecto a X, e o lo al X1, ok, en el punto equilibrio, ahora, no se puede preguntar, también, eso lo entendí bien, pero, ¿qué pasa, en torno, con respecto al punto equilibrio, inestable, o el equilibrio, que tenía una propiedad distinta, porque obviamente, el X2, el X1, son lo mismo, en el sentido, de que las concavidades, son positivas, de lo que pasa, en torno a X0, entonces, tratemos de responder, esta pregunta, entonces, la pregunta, y qué pasa, con respecto a los otros, entonces, y qué pasa, y qué ocurre, en torno a X0, entonces, X0, si quieren verlo acá, el potencial, ahora era así, vamos a mostrarlo así, la partícula, está acá, y esta es X0, entonces, nos podemos preguntar, cómo es la dinámica, en torno a X0, si es que hay algo, especial ahí, está bien, o está mal, o hay alguna dificultad, entonces, para resolver eso, debemos volver a hacer lo mismo, mismo análisis, lo único que va a cambiar, en este caso, es que entonces, hacemos un cambio de variable, colocamos X, vale X0, más Z, hacemos todo el cálculo, igual como lo hice antes, y lo único que vamos a contar, que M, ah, esperense, aquí coloqué Z, pero, ok, aquí me falta algo importante, aquí hay un M, hay que dividir por el M, para que con la frecuencia, así que eso me queda, uno partido por M, acá, que no lo coloqué, F de rata, hay uno partido por M ahí, lo voy a escribir en rojo, para que quede más claro, ahí escribí uno, ahí me falta escribir, uno partido por M, estaba olvidando el M, uno partido por M, y la frecuencia es uno partido por M, ahí sí, si no, estábamos mal dimensionado, bien, entonces, acá nos queda M, nos da entonces, M, igual a Z dos puntos, igual a menos, la segunda derivada, la concavidad de X, evaluado en X cero por Z, pero aquí, la concavidad, como es un máximo, entonces, en este caso, sabemos que, aquí tenemos un problema, entre comillas, que la segunda derivada, de ADX, en este caso, es negativa, ¿por qué? porque es un máximo, y entonces, es negativa, y por lo tanto, esto ya no es, esta ecuación que está acá, que se ve muy bonita, esta ecuación no es un oscilador, ¿por qué? porque ahora esta ecuación, formalmente, es equivalente, a una ecuación de la forma, X dos puntos, igual a, alfa al cuadrado, por X, y eso, no es un oscilador, si tuviera el signo menos, es un oscilador, pero cuando está puesto así, es una solución, que crece exponencialmente, o sea, esta solución, es una fuerza, que hace que los objetos, se vayan para afuera, no tenemos un análogo, en el sentido como Hub, simplemente en este caso, nos dice que es una fuerza repulsiva, y por lo tanto, en este caso acá, nos diría que las soluciones, tienen la forma, las soluciones, tienen la forma, si quieren, en este caso de X, la solución tendría la forma, X igual a un X, ok, X en este caso, sería, no sé, llamemos A y B, para no usar X cero, y que uno que ya lo usé, entonces sería, de la forma A, por exponencial de alfa T, que es una solución, que crece exponencialmente, y tiene una solución B, de la forma exponencial, de alfa menos T, hay una solución, que de cada exponencial, la otra que crece exponencialmente, y por lo tanto, eso nos dice, para luego, para Z, luego, para Z de T, las soluciones, de esta ecuación, que tenemos acá, serían de la siguiente forma, son de la forma, en este caso, simplemente son de la forma, Z de T, igual a, por exponencial de, en este caso, 1 partido, pues raíz cuadrada, de, menos, 1 partido por M, de, a de U, a de Z, la derivada es negativa, con el menos que a más, así que está bien definido, matemáticamente, es X, perdón, no Z, X, X, evaluado, en X cero, por T, y más, B, por exponencial, en este caso, por exponencial, de raíz cuadrada, o signo menos, de 1 partido por M, o signo menos, de la segunda derivada de U, a de X, evaluado en X cero, por T. Así que tenemos soluciones, si uno las graficaría, matemáticamente, significa que hay soluciones, las cuales, te crece, exponencialmente, y crece exponencialmente, tiene que ver con la condición inicial, pero nos dice que entonces, si graficamos esto, sería algo así, o sea, Z, en este caso acá, nos diría que, hay soluciones, en función del tiempo, que crecen exponencialmente, y otras que decrecen exponencialmente, sería la solución en general, entonces tengo una que crece, o sea, vamos a hacer color distinto, y otra que decrece, entonces aquí partiríamos, de A, y aquí de B, y veríamos que una decrece, en el tiempo, otra decrece, en el tiempo, son soluciones, en este caso, que se alejan, ¿por qué? Porque obviamente, una condición inicial, va a tener A y B, no tiene por qué, solo estar B, luego, entonces, luego, solución, ok, decrece, solución se aleja, entonces, eso que acabo de decir, que se aleja, lo podemos ver, directamente, en estas soluciones, de acá, si usamos el potencial, y podemos ver, cómo es, entonces, ok, está, ok, 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 como vemos, tenemos soluciones, que se alejan, y se acercan, exponencialmente, y eso lo podemos ver, ok, en este ejemplo, que está acá, vemos que, en este caso, esencialmente, vemos que se aleja, porque no estamos explorando, todo el espacio fácil, solo por la condición inicial, pero, podríamos ver, que pasa en el espacio, de velocidades, y posiciones, y ahí descubriríamos, que se aleja, y se acerque, entonces, vuelvo a colocarlo, por acá, en este caso, bueno, hay fricción, así, todo va a ser la cero, si no, obviamente, no hay conservación, ok, vemos, ahí se aleja, se fijan, y ahí se acerca, esa es la parte, que se aleja, y ahora, hay un pedazo, que se acerca, ok, así que tenemos, las dos partes, que queremos, ilustrar, muy bien, entonces, si, ok, volvemos acá, perfecto, vamos a ver, ok, voy a esperar, que aparezca la tablet, de nuevo, muy bien, entonces, perfecto, se nos explica, que hay soluciones, que se alejan, y se acercan, entonces, lo que voy a hacer, ahora, vamos a hacer, un ejemplo, un poco más complejo, el que estábamos viendo, para mostrar equilibrio más complicado, porque esto puede ser muy simple, entonces, vamos a estudiar, un ejemplo, no trivial, digamos, vamos a estudiar, digamos, un péndulo esférico, una cosa un poco más compleja, voy a estudiar, que tiene equilibrio, y también, que tiene oscilaciones, pero este péndulo, me gusta, porque, vamos a ver, que el péndulo esférico, tiene, particularmente, puntos de equilibrio, que son relativos, porque se considera, un punto angular, así que, nos va a pasar lo mismo, que, en el problema, de la tierra, que tiene órbitas, entonces, ¿qué es un péndulo esférico? Entonces, un péndulo esférico, un péndulo, esférico, se caracteriza, caracteriza, por, una partícula, que mantiene, la distancia constante, un punto fijo, la distancia constante, a, un punto fijo, ¿ok? Entonces, para ilustrar eso, les voy a mostrar el péndulo, que vamos a tratar de estudiar, acá hay uno concreto, así que, lo vamos a mirar, entonces, ahí deberíamos estar viendo, pero ya estén viendo, la simulación, entonces, bueno, supongo que la están viendo, ahí vemos un péndulo, esférico, digamos, como, como ustedes dicen, entonces, vemos que, este caso, un péndulo, y la pregunta es, ¿cómo escribir, las ecuaciones de este péndulo, cómo calcular equilibrio, y cómo caracterizarlo? Entonces, que estudiamos este ejemplo, que es mucho más sofisticado, vamos a ver que es un equilibrio, que llamamos relativo, ese nombre se lo vio Poincaré, para tratar de entender, qué es ese péndulo esférico. Entonces, cómo entendemos un péndulo, o que estamos viendo ahí, que vamos a ver que, bueno, obviamente tiene más variables, tiene tres variables, y tenemos que entender un poco, cómo es su dinámica, como ven, tiene muchas trayectorias, está en realidad, hay que dar, teta, teta punto, fin, fin punto, y por eso vemos, tantas curvas muy distintas. Entonces, falta de explicar, cómo funciona, cuáles son las ecuaciones, y cómo entender este ejemplo, que es un ejemplo, un poquito más sofisticado, o complejo. Muy bien, entonces, recabamos la tabla, y tratamos de estudiar, este ejemplo con cuidado. Entonces, ya está. Entonces, ¿cómo es este ejemplo? Bueno, primero que nada, la idea de un péndulo esférico, es que tenga una partícula, que se mueve, de tal forma que mantiene la distancia constante, un punto, así que tiene que ser una esfera, ¿ok? De hecho, yo tengo un péndulo esférico, acá, que he muchas veces llevado a clase, que está aquí conmigo, en realidad, eso es lo que había mostrado, antes de poder explicar cosas. Entonces, lo que quiero hacer, es estudiar, este péndulo, voy a dejar de compartir, solo se los muestro un segundo, este que está acá, y lo que queremos entender, es cómo, este que está acá, juega, digamos, un rol importante, en entender la dinámica. Entonces, queremos entender, qué hace, cuando yo partúo un sistema, como este, y tratamos de ver, cómo es su dinámica, qué es lo que hace, y cómo entenderla bien, para poder describir. Entonces, tenemos justo, este buen péndulo esférico acá, que nos acompaña, pero primero, lo que tenemos que tratar de describir, es cómo son sus ecuaciones, y cómo entenderla. Entonces, hagamos eso, tratamos de entender, las ecuaciones, que describen este péndulo esférico. Entonces, colgamos la tablet, y nos va a aparecer, el péndulo esférico. Entonces, la idea es muy simple, un péndulo esférico, lo que lo caracteriza, primero que nada, es que, primero es, una, lo puedo pensar, como que tengo una esfera, que ahí tenemos, una, la voy a checar un poco, muy bien, y la vamos a mover, para el lado, por aquí, y entonces, sobre esta, si quieren, me imagino, que tengo un punto A, que es el centro, y tenemos entonces, una partícula, que está acá, de tal forma, que la distancia, acá coloco, si quieren, una cuerda, tal como el que yo estaba mostrando, entonces, una cuerda de masa especial, le colocamos M, el largo L, y esto está bajo, el efecto de la gravedad, y siguiendo lo así, la partícula está moviendo, sobre una esfera, ok, la cual entonces, nos describe el movimiento, que estamos dando, entonces, queremos primero, describir las ecuaciones de movimiento, en este caso, un caso no trivial, y tratemos de entender, cómo son las ecuaciones de movimiento, entonces, la idea es simplemente, escribir la ecuación de movimiento, formalmente, uno diría, bueno, tiene masa M, luego la ecuación de movimiento, es muy fácil, debe ser la masa, o la nación, igual a la fuerza, la primera pregunta, nos tenemos que hacer, igual como hicimos, el péndulo plano, cuál es la fuerza, obviamente, en este caso acá, un día del cuerpo libre, nos dice que, hay una fuerza de gravedad, hacia acá, hay una fuerza, hacia acá, que es la, si quieren verlo, en este caso, la tensión, y no hay más, pero ahora estoy moviéndome, sobre una esfera, estoy haciendo algo, un poquito más complejo, de lo que vimos, en clase, y entonces, debemos tratar de entender, cómo funciona un péndulo, como el que vemos ahí, entonces, ¿cómo hacemos esto? bueno, lo primero entonces, ok, la ecuación es muy simple, pero el problema está aquí, tenemos que darle sentido, entonces, para describir el problema, primero que nada, tenemos que introducir, coordenadas apropiadas, entonces, introducimos, coordenadas apropiadas, introducimos, coordenadas, esféricas, obviamente, ahora, ¿qué coordenadas vamos a usar? obviamente, con respecto a la vertical, introducimos theta, esta vez lo voy a hacer, con respecto al polo sur, no cambia nuestra definición, es un plan que se llama, norte y sur, solo que nuestra fecha, theta unitaria, va a otro lado, eso solo porque así, se recuerda más fácil, el problema del péndulo, también voy a introducir, obviamente, un sistema de coordenadas, así mutal, así que tengo que introducir, un ángulo, que proyecta esta partícula, en el plano, y me da, un ángulo phi acá, introducimos nuestras coordenadas, esféricas, theta y phi, y obviamente, tenemos R, que en este caso es constante, que es el largo, o sea, introducimos coordenadas, theta, phi y R, donde obviamente, R es el largo del péndulo, eso nos está cambiando, es decir, que R punto, igual a R dos punto, igual a cero, y por otro lado, notar bien, para no confundirse, notar bien, en este caso, theta lo definí, con respecto, al polo sur, no al polo norte, la razón de eso, es porque simplemente, quiero que se parezca, la ecuación del péndulo, y la ecuación del péndulo, el ángulo, lo definimos con respecto, al vertical hacia abajo, solo por eso, entonces lo primero, es que uno diría, ya muy bien, ahora escribamos la ecuación, entonces lo primero, tenemos que escribir, es nuestra aceleración, en coordenadas esféricas, entonces uno dice, chuta, ¿cómo era la aceleración, en coordenadas esféricas, era una expresión, un poco grande, sí, y esa expresión grande, la tenemos por acá, si no la escribimos, pero solo se las quiero recordar, para no olvidar, digamos, cómo son esas expresiones, entonces la dejé anotada, por aquí, no, en algún lado, la dejé anotada, en realidad, en otra página de esta de acá, entonces, ahí está acá, y aquí dejé las coordenadas, digamos, aceleración, acá está, entonces acá está la aceleración, una partícula, y en particular, en nuestro sistema, digamos, de Fresnel, ya se lo hablamos, simplemente quiero escribir, acá están coordenadas, en este caso, esféricas, tenemos que recordar, estas expresiones, que son un poco largas, pero que vamos a necesitar, para calcular un poco, ¿ok? Entonces, tenemos una componente radial, angular, y asimutal, y sinodal, en este caso, son las que debemos usar, entonces, volvemos a la tablet, y usamos estas expresiones, para calcular, entonces, nos queda que, la aceleración, una vez que aparezca, digamos, la tablet, aparece, ahí aparece, entonces, nos queda que, la aceleración, por supuesto, es, R, dos puntos, para la parte angular, se parece a las coordenadas colares, así que debería ser menos, debería ser menos, menos, en este caso, R, por, theta punto al cuadrado, y, tenemos una parte más, que va de la forma, R, phi punto, pero el R, recuerden que en el plano simutal, el radio efectivo es más pequeño, va con un seno, así que, ese nos queda, R, seno de theta, y todo esto es la dirección, R unitario, ¿ok? y, ah, espera, si aquí va al cuadrado, y, como también, cuando uno cambia las coordenadas, el vector, se proyecta dos veces, así que hay un seno, al cuadrado, ahí, que no hay que olvidar, que lo acaba de colocar la expresión anterior, después, tenemos la dependencia, en theta, así que eso nos queda, R, theta punto, más dos veces, R, punto, por theta punto, eso ahora, como si fueran en polares, pero ahora tenemos que agregar, el ángulo, ahí, así que tenemos que agregar, un término de forma, dos veces también, R punto, pero ahora con el phi punto, y este, como está el R punto, se nos tiene que haber proyectado, y al que se nos proyectado, derivado, nos queda seno de theta, coseno de theta, lo pueden revisar, hace mucho tiempo, ya lo calculamos en clase, simplemente, lo estoy colocando, porque, bueno, es una expresión un poco larga, y, obviamente, con signo más, ahí no tiene, no tiene que ver el signo menos, o menos, menos, solo quiero chequear, no quiero hacer más, déjenme chequear, porque me vino una, sin duda, es menos, eso es porque definí, el ángulo, el phi en el plano, entonces aquí es menos, si está bien, y después, tenemos, la parte fácil, la parte en phi, entonces, en phi de no, tenemos, que otra es la secundaria, la más rara de todas, porque la otra es, r phi dos puntos, seno de theta, ok, y teníamos dos términos más, un poco extraños, digamos, que son de la forma, digamos, 2 r phi, por theta, por phi punto, ok, y ese también tiene que tener, un seno de phi, y el último, es simplemente, teníamos 2 r phi por seno, y el último, es que nos va, nos tiene que dar, digamos, r, y nos tiene que dar theta, y phi, y tiene que haber un coseno, entonces, nos queda, el último, es más, déjenme chequear, de la forma, era, sí, era, era, r, por phi punto, no, perdón, theta punto, coseno de theta, y tiene que haber un r, muy bien, y eso phi, y tiene que haber un factor 2, déjenme chequear, que estamos bien, si es 2 r, muy bien, theta punto, phi punto, por r, theta de seno, coseno de theta, y los signos, están todos correctos, solo estoy chequeando, las secundarias que digamos, y nos vamos, a conservar perfectamente, todas las cantidades, que tienen que ser correctas, muy bien, creo que ahí está correcta, y podemos chequear, que es la misma fórmula, que les escribí antes, entonces, ahora, tenemos la fuerza, o sea, tenemos la aceleración, estamos bien, y lo que tenemos que hacer ahora, es simplemente, escribir la fuerza, e igualar el componente, ahora la fuerza, obviamente la tenemos que proyectar, y lo que hacemos, proyectamos con las direcciones, y vemos que nos da, entonces, por simplicidad, o entonces, proyectamos la fuerza, y la aceleración, por componente, proyectamos, proyectamos, la fuerza, y la aceleración, por componente, para encontrar, la ecuación de momento, entonces, ¿qué nos da esto? Entonces, partamos la dirección, R unitario, entonces, la dirección, R unitario, lo vamos a ver, R unitario, tenemos que, tenemos que la masa, por R dos puntos, R dos puntos, obviamente es seno, está cambiando el largo, primero estoy escribiendo en general, pero, y después la describimos particular, nos queda, R, theta punto, menos R, fi punto, cuadrado, seno, al cuadrado de theta, eso sería, la aceleración, y esto tiene que ser, a la fuerza, que tenemos la dirección, en este caso, radial, pero, ¿qué fuerzas tenemos la dirección radial? Bueno, si miran acá, sería preguntarnos, ¿qué fuerzas están en este eje? Entonces, si hacemos a continuación, la colocamos acá, voy a colocarla en rojo, entonces, lo primero que descubrimos, es que este ángulo destacado, por supuesto, es theta, y esta tiene, son los dos componentes, está la normal, y esta simplemente, por un lado, está la normal, que apunta la dirección, o theta, o la tensión, que apunta la dirección, theta unitario, menos, porque está apuntando hacia, entre nuestro director, lo definimos hacia afuera, y por otro lado, está el peso, en este caso, simplemente se proyecta, como más, entonces, mg, y en este caso, por coseno, tt, así que eso nos da, esencialmente, esta composición simple, de la tensión, igual a esto, y por otro lado, ahora usamos el hecho, de que, el radio no está cambiando, resero, y por lo tanto, aquí, concluimos la primera cosa, no trivial, podemos contar que la tensión, la tensión, entonces, la tensión, la podemos despejar de ahí, vale, por un lado, el peso, por supuesto, si yo tomo un péndulo esférico, como el que está acá, por supuesto, está sintiendo el peso, eso lo tiene que sentir, el peso, y, a medida que se sienta, aparecen fuerzas, centrífugas, que tienen que resistir esta tensión, ¿cuáles son? Bueno, son más, simplemente, MR, theta punto al cuadrado, o sea, la fuerza centrípeta, de que el sistema, está cambiando este ángulo, pero también, al estar girando en otro ángulo, también va a tener una fuerza centrípeta, asociada al otro movimiento, en el plano simultáneo, por lo tanto, ese es MR, ok, seno, al cuadrado de theta, por phi punto cuadrado, ok, y eso nos da, eso nos da, cómo es la tensión, así que lo primero que obtenemos, la tensión, al igual como lo derivamos, en el caso, cuando lo obtenemos, como esa fuerza. Ahora sigamos adelante, y veamos, cómo son las otras componentes, entonces, en theta, entonces, para la coordenada theta unitario, veamos qué ecuación nos queda, y para phi, entonces, para quizás, sea, quizás valga la pena, phi, primero theta, entonces, para theta, ¿qué nos da? Bueno, en este caso, voy a, entonces, acá está la ecuación, y lo que hacemos, es que voy a despreciar al tiro, voy a copiar esto, pero lo que voy a hacer, es, despreciar, por supuesto, las variaciones en R, entonces, copiamos esto, lo pegamos acá, pegamos acá, lo multiplicamos por la masa, y lo otro que voy a hacer, es que inmediatamente, voy a despreciar, digamos, las partes que varían en R, así que nos queda simplemente, ¿qué nos queda? nos queda, en esta parte que está acá, pero, si aquí hay una cosa, parece extraña, claro, porque obviamente, tenemos R, theta punto, phi dos puntos, claro, este último término, no tiene sentido, que sea phi, phi punto, aquí hay un error, que tiene que ser, obviamente, phi cuadrado, tiene que ser momento angular, ok, ahí no le tocamos, R, phi cuadrado, acá hay un error, lo arreglamos inmediatamente, está mal, eso tiene que ser, obviamente, R, hay un R ahí, y un phi cuadrado, eso tiene que ser momento angular, tiene que ser algo que dé cuenta, de la velocidad, como gira, ok, si miran, está exacta la expresión, que le he escribido, si no estaba mal, y la fuerza, en la dirección, theta, entonces, ¿qué fuerza está en la dirección, theta, donde theta, ahora, como el ángulo va hacia arriba, el theta unitario, ahora es hacia arriba, y así ya, está en la dirección, theta unitario, entonces, por un lado, se ven acá, si yo proyecto, entonces, como el theta va hacia arriba, entonces, el ángulo, este que está acá, esta, esta proyección que vemos, hacia acá, se va a proyectar aquí, en esa dirección, pero, como aquí es coseno, aquí se proyecta como seno, así que nos queda simplemente, nos queda ahí, menos, m, m minúscula, nosotros como c minúscula, m minúscula, por g, seno eterno, y recuperamos, entre comillas, casi, la ecuación de un péndulo normal, salvo que en este caso, si se fijan, hay una pequeña, término de más, entonces, nos queda, m, r, theta dos puntos, si quieren el r, lo puedo sacar, r de theta dos puntos, menos, por ahora, voy a dejarlo acá, dos veces, m, ok, por r, phi punto cuadrado, por seno de theta, o seno de theta, ya vamos a ver, qué es lo que hace eso, igual a menos mg, entonces, nos falta un pedacito nomás, para resolver bien el problema, y está todo bien, y, si en dos me parece extraño, yo creo que este dos, no va acá, creo que no está aquí, lo voy a chequear un segundo, no está, ese dos no debería estar, no está, ese dos no debería estar ahí, entonces, vamos a borrar ese dos, ya está, sacamos ese dos, y ahora sí, entonces, bueno, nos falta, qué nos falta, solo para el sentido, falta un par de cosas, pero ya no tenemos tanto tiempo para calcular, debería calcular la ecuación, ahora, de phi, y vamos a ver que, esa ecuación se conserva, no va a haber fuerza en phi, o sea, si mira, en este plano, no hay ninguna fuerza, que esté en el plano simutal, no hay ninguna fuerza, que esté aplicándose en el plano simutal, y por lo tanto, en ese plano simutal, que en realidad es así, no tenemos ninguna fuerza, así que esa es una derivada total, eso vamos a ver, que la característica conservada, que es el monto angular, y a partir del monto angular, igual como hicimos el problema, de dos cuerpos, vamos a ver que esto de esta acá, tiene que ver con la cantidad conservada, y eso nos va a dar una ecuación efectiva, para el phi, que nos va a permitir, entender la dinámica, pero desgraciadamente, no tenemos tanto tiempo, para terminar, pero solo para motivarlo, para la próxima clase, espero que quede más claro, entonces, si volvemos acá, solo para, quiero volver acá, a la parte de acá, espero que la estén viendo, el applet, o sea, la simulación, entonces, en este caso acá, entender la dinámica, este péndulo esférico, es fundamental, si yo conservo un monto angular, es que yo una vez, que una condición inicial, por ejemplo, acá tengo, en el eje vertical, tengo, phi punto, que tiene que ver con la velocidad angular, y theta, si de una condición inicial, vemos que la dinámica, que si el sistema, es muy distinto, si uno ve, y juega con ella, vamos a descubrir que la dinámica, depende del monto angular, cambia completamente, las trayectorias del sistema, pero para eso, tengo que calcular, esta cantidad conservada, e incorporarla a las ecuaciones, y ahí poder estudiar, las estabilidades, que en este caso, vamos a contar que hay equilibrios, que son equilibrios relativos, porque son equilibrios, que conservan el monto angular, tal como en el caso de la tierra, y a ellos, les vamos a hacer, pequeñas oscilaciones, una vez que logremos entender, pero para eso, necesito escribir las ecuaciones, así que me falta, un poquitito, pero no tengo ya el tiempo, para poder escribir, esa ecuación, de forma correcta, y poder hablarles bien, acerca del problema, entonces simplemente, vamos a dejar hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, observación, lo que quieran, ok, si no, simplemente vamos, a quedar la clase, hasta ahí, si es que no hay pregunta, observación, estamos bien, me parece, estamos bien, entonces, si no hay observación, entonces, continuamos el jueves, y también les aviso, les voy a enviar un mail, no les alcancé a enviar, de ustedes, pero se cayó el curso, donde también mañana, les voy a ofrecer, de una nueva tarea, una nueva, trabajo hacia la casa, por supuesto, voluntario, pero esta vez, creo que voy a colocar, dos problemas, y les voy a dar menos tiempo, quizá un par de días, pero cada problema, va a equivaler, a un ejercicio, entonces, les voy a dar dos, como dos ejercicios, ok, y entonces, eso se lo entregan, en un periodo más breve, pueden entregar uno, ninguno, o dos, y eso reemplazaría, dos notas, ok, así que se lo puede subir pronto, de todas maneras, lo voy a explicar, inmediatamente, les voy a escribir un mail, explicando, nos estamos viendo, entonces, la próxima, la próxima clase, cuídense, nos vemos,